¡Querrero Zumbia! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme en silencio que no me hace falta Lo único que quieres que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez eso te suene a suerte Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pides nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Grupo de reglas amplia Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme en silencio que no me hace falta Lo único que quieres que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pídeme lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez eso te suene a suerte Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo